Háblame sobre el Puente del Tablón, el monto y cómo se logró el Tablón. Muy buenos días, gracias por su visita aquí a la Alcaldía Municipal de Villa Tapia. El Puente del Tablón tiene su historia. Entonces, uno de esos días, a final de noviembre, pues nos llaman de la presidencia. Específicamente el senador, Rubén René, venía con el presidente Daniel Medina. Y yo estoy en una actividad y me llama y me dice, Alcalde, el presidente va a Villa Tapia a ver los daños causados por las inundaciones. Diríjalo usted, ¿a qué comunidad es la más necesitada y cuáles son las obras que requiere el municipio en cuanto a la situación de emergencia? Y nosotros fuimos y llevamos a un presidente ahí, al Puente del Tablón. En ese entonces tuvimos que entrar con botas más de 300 metros y no pudimos pasar porque el río estaba por encima del puente. La comunidad ya tenía varios días incomunicadas. Y así llega esa obra a la comunidad del Tablón. Una obra que anda por alrededor de más de 20 millones de pesos. Una obra importante que durará para mí más de 100 años porque se está construyendo con los estándares, altos estándares de calidad y además muy por encima del caudal del río. Creo que la comunidad del Tablón, de ahora en adelante, ya en los próximos meses cuando se inaugure, se habilite el paso a través del puente, se tendrá una comunidad que no tendrá problema ya cuando llueva. Y antes de ser el miedo de los comunitarios del Tablón, de cada vez que llovía, ellos no podían pasar. Gracias al señor Presidente de la República, el licenciado Daniel Medina, que a través del Ministerio de Obras Públicas, con los fondos de emergencia, se está haciendo esta gran obra que viene a desarrollar una de las comunidades más pobres del municipio de Villatá.